La actriz que da vida a Tatiana, una de las que más lloró el deceso de uno de los personajes de la novela de RCN, dio positivo a finales del 2020. Eso confirmó en una publicación de Instagram, donde además reveló por qué su familia, por fortuna, no se enfermó. Desde que tuve que empezar a trabajar y a causa de la situación de que en mi trabajo hay momentos en los que necesariamente debo quitarme el tapabocas para las escenas, para grabar voces, procesos de maquillaje, etc. Decidí no quitarme nunca el tapabocas en mi casa si estaba en presencia de mi madre, mis tíos, mi papá e incluso mis hermanos, solamente cuando estaba sola en mi cuarto. En resumen, vivo con siete personas y hoy la única que padece de esta enfermedad soy yo, lo que quiere decir que utilizar el tapabocas sí funciona y sí sirve, explicó. El mensaje lo acompañó la actriz con una imagen de ella al lado de su madre, que se puede ver a continuación, y sobre la que añadió. Para tomar esta foto me dijeron que me lo bajara el tapabocas dos segundos, que no pasaba nada. No imaginan cuánto le agradezco a Dios no haber hecho caso, pues para ese día yo ya estaba enferma.